Desde la sesión en la que el euro dólar perforaba con claridad la zona de soporte de los 1,34, justo el día en el que el BCR bajaba tipos y marcaba un mínimo de intraídas en los 1,32,94, podemos decir que son 8 las sesiones consecutivas en las que el cruce está dibujando mínimos crecientes. Esto quiere decir que en el cortísimo plazo la tendencia es alcista. No sabemos si estamos ante un simple pullback para coger carrerilla a la baja o estamos ante algo más que un rebote. Por el momento lo único que sabemos es que tenemos el precio coqueteando de nuevo con la base del antiguo canal alcista que en su momento actuó como soporte y ahora lo estaría haciendo como resistencia. En cualquier caso le recuerdo una vez más que nuestro stop loss para las posiciones largas sigue estando los 1,32,90 en velas semanales, o lo que es lo mismo, en la medida en que no tengamos un precio de cierre semanal por debajo de los 1,32,90 mantendremos las posiciones largas en el euro que abrimos a finales de septiembre.